A los hermanos de la Iglesia Latina, les doy gracias por ese amor, por esas oraciones. Manténganme siempre en oración. Les doy las gracias a mis pastores, a Loida, a mis hermanas que están aquí representando la Iglesia, por venir a verme y por tenerme ese gran amor que todavía sigue existiendo a través de los años que yo vine de Nueva York. Señor, todavía estamos conectados, yo digo como el cordón umbilical, el amor siempre existe entre los hermanos. Les agradezco esa muestra de cariño que me dan. Eso es lo que me sostiene. Sé que no estoy sola en este caminar, en este desierto que estoy andando. No estoy sola, sé que tengo un grupo de testigos, de amados que siguen intercediendo por mí y les agradezco con todo mi corazón ese amor que tienen para mí. Manténganme siempre en oración. Seguido en la lucha, esperando mi milagro, que se pueda aparecer en lo sobrenatural, de lo natural pueda venir lo sobrenatural de Dios y pueda entonces decir que ya es que tu mundo existe, que ya el Señor se lo llevó. Desde ahora le doy gracias al Señor por la sanidad. Porque aunque no la veo con mis ojos, la veo en el Espíritu, que me encamina. En el nombre de Jesús. Gracias, mis amados hermanos. Amén. Amén. Aquí está, esto es, de la paz. Amén. Un regalo de cada una que nos da. Amén. Gracias. Gracias por decir amor. Tú sabes que te queremos. Amén. 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 Amén.